y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romodorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de arc en el día que empezamos una medio nueva serie porque es que voy a intentar continuar desde donde estábamos en ragnarok pero nos borraron el servidor y mira me acabo de encontrar este airdrop nada se puede empezar mejor no es lo que hay vale ya tenemos ropita que podremos ir empezando compañeros ir empezando he estado buscando un servidor que se da molde a todo lo que quiero vale no estoy mirando ahora mismo absolutamente nada de los datos por cierto por cierto entras en el servidor y ya directamente te dan mil millones de niveles vale no penséis que el servidor es privado y tal que es que es así compañeros vale vamos a ver si encontramos algo de comida agua comida ahora que ya vamos protegidos cogemos algo de comida y lo que intentaré es ya que este servidor tiene la opción de me querrá salir de viajar entre servidores es de no hacer tanto repetido sabes es decir intentaré ahora crear una base aquí intentaré crear otra base en otro tipo de nuestro mapa y transportando pues eso dinosaurios y eso vale de momento no me va a subir más puntos me parece que ahora mismo ya tengo todo aprendido sabes o sea es que flipas mira además tiene esto que si no sabía yo si tenía lo de lo del tema del estaqueo y ya vemos que sí vale un poquito de comida no sé cómo estará el tema de también un por ciento va a ponerme la comida que atrás aquí abajo si la encontramos aquí vale y es que hemos empezado ya que flipas no empezó que flipas además el servidor de día compañeros tú sabes lo que se agradece jugar de día después de estar en un servidor que no se veía nada intentaré a ver si de hoy al fin de semana podemos aquí invocar a los bosses a convocar a la mantícora que es donde lo dejamos en el episodio anterior o sea esta es una nueva serie pero es continuación en cierto modo con la anterior vale porque claro daros cuenta pues borraron el servidor yo no puedo hacer nada porque yo no tenía nada que ver con el servidor el servidor era alemán este no sé si es francés que por cierto lo tenéis el nombre 50 tecluster drop valeria no sé qué bueno ahí tenéis el nombre que me parece que es francés vale y ahora me diréis lo mío pero porque no juegas en español y con yo que sé pues es el primero que me ha gustado sabes que por cierto hijo de mi vida igual te podías quedar sin el dragón sabes así decirme yo te voy a dar galán dragón vamos a hacer la casa donde la teníamos antes aunque no pensáis que es que es mi mejor opción o sea que a lo mejor lo que puedo hacer es armarme algo de esos de meterle cositas por detrás y marcharme a tomar por saco sabes aunque ya os digo que a lo mejor esa zona para pillar dragones y tal que básicamente es lo que quiero de este mapa hacer la mantícora y llevarme algún grifo y darme dragones que bueno los dragones aquí no es mi prioridad ya que por cierto a lo mejor si que me tenía que subir un poco el daño no va a subir unos cuantos puntos de daño va a subirme hasta mil mil voy a subirme más la fortaleza sabes que me gusta ir bien de fortaleza para que no haya problemas y es que el resto no quiero chetarme no quiero ir muy chetado o sea ya sabemos que estamos en nivel ciento y pico y no sé a lo mejor sí que sería bueno hacerla donde donde ya conocemos el mapa de momento voy a por un caballo alguien dudaba que iba a ir a por un caballo ah bueno de momento lo que voy a hacerme es pico o hacha y eso bueno que para eso necesito paja madera me puedo hacer el pico vamos a ir muy rápido compañeros vamos a ir muy rápido porque es que me he dado a mí no sé para qué he puesto las semillas ahí vale tenemos el pico uy si es aquí ya he visto mi caballo me hago hacha ya he visto mi caballo vosotros lo habéis visto no si no lo habéis visto ya os voy a enseñar donde tengo mi caballo que lo acabo de ver pasar ahí están mis caballos ay pero no tengo no tengo esto compañeros eso es un unicornio bueno no es un unicornio cual me gusta más uuuh el blanco eso es bonito pero es que ahora esto como me acerco y la lío 290 joder este es bonito este es muy bonito este es muy bonito 110 tío que pena bueno a ver el caballo tampoco me preocupa mucho que que de momento no sea un nivelazo sabes pero yo que sé teniendo un 200 y pico y aquí y el otro un 110 y esto es un 170 nada para afuera vamos a por el 200 que era este blanco tampoco es feo tampoco es feo es que este es muy bonito tío me 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 hago que me importe una mierda el nivel solo por lo bonito que es no me voy a por el otro me voy a por el bueno me voy a por el nuevo que luego luego ya me conozco y y sé lo que pasa sabes uuuh 290 pensé que era 100 220 290 compañeros venga vamos 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 que vas a ser mío vas a ser mío crack adiós que ya pero si no hemos hecho ni la monta bueno vale pues hala ya tenemos caballo vamos a subirle los nivelitos 36 nivelitos que van a ir a daño y velocidad ya lo sabéis ¿no? ya lo sabéis va a meterle hasta 225 de velocidad ese daño ¡ay! no le he metido resistencia y estos bichos no le hacen falta joder peso va sobrado más daño así que sea dormir instantáneo vale pues nada toda salud tú voy a meterle un poco más a peso yo qué sé pues por qué dirán madre mía cómo está este servidor de roto ¿no? 493 el caballo ahí estamos y mira cómo farmea loco mira cómo farmea vale le voy a meter le voy a meter las cositas que me valen a él para tirar las skins que nunca me acuerdo la fibra la fibra me vale de acuerdo os lo dije pues acaso alguien no lo sabe que juego estos servidores que están así en plan machetados porque no tengo tiempo de farmeo ¿vale? no tengo muchas horas al día para poder jugar y si no juego esto no podría subir los arcs ¿vale? vale la piedra de momento me vale y yo diría que bueno si acaso el fling bueno el silex y de aquí nada más nos subimos un nivelito vamos a subirlo a otro poco de velocidad y vamos a ver cómo está cómo está el mapita compañeros es que esta zona nuestra que teníamos aquí era buena porque porque teníamos de todo todos los recursos muy fácil y esto es de alguien ¿no? sí toma pues te comes un cacao toma vale que sepas que cuando los animales los ponen que caguen tanto básicamente es porque así regeneran antes salud ¿vale? si os fijáis en las estadísticas probablemente le veáis que estas son las mías Romeo mongolito ¿veis? las estadísticas le sube la salud bastante va a subirle más toda salud porque ahora mismo si le subo más a daño no me vale para lo que yo quiero y el resto de de cosas pues tampoco es que me sean muy útiles subirlas ahora mismo pero madre mía por dios que gusto que gusto jugar de día no os hacéis una idea vale ¿este qué nivel es? porque le he dado una torta así porque sí yo hago la técnica de subir el caballo a tope y y todo lo que duerma con el caballo con este daño es que merece la pena si no es un mojón aunque este es un mojón vale este es que nueve mil de años ¿cuánto tienen esto la manticora y los bosses van a ser? 280 me vale madre mía ¿cómo estamos empezando tú? ¿cómo estamos empezando? vale carnecita que te va para adentro y por cierto todo esto para afuera que ya bueno ya en algún momento me mataré y conseguiré las skins que déis lo de menos uff lo único espérate que me estoy dando cuenta que no me interesa atomear esta hora ¿por qué? porque si no me voy a quedar en esta área es bobada más me he subido cuatro niveles más tú madre el amor de dios dale que oses 500 tú vale vamos a ver que nos encontramos por aquí qué bien qué bien, ¿no? qué bien, ¿no? pues le he dado a saltar no es por nada igual sí que me interesa el Tera igual sí que me interesa el Tera mayormente porque estamos sin nada uff otro airdrop vale vale no me interesa un caballo o sea yo quiero un caballo yo soy de caballos a mí me gusta el primer dino que sea un caballo y no puedo fallar a mis convicciones no puedo compañero a lo mejor podríamos hacer la casa más cerca de ahí hacer algo más pequeñito pero más abierto vamos a plantear la situación es que a mí me gusta eso cerca del agua no sé me da la tranquilidad porque la otra casa la teníamos aquí justo que a ver la zona está muy bien porque hola qué bonito este podría ser una opción vale ¿dónde estaban aquí los caballos que nos encontramos antes? estaban por aquí atrás ¿no? fíjate que en la otra que en el otro mapa en otro servidor no se me murió ni un animal bueno sí uno y aquí nada a la primera zasca esto es 190 pone 100 para tamear unos 100 me tameo el de antes que era más bonito aunque ahora parece que no hay más voy a subirme un par de puntos a velocidad lo veo un poco lento lo veo un poquito lento voy a subir hasta 150 ahí un poco mejor vale los caballos semano equivoco tiene que estar o por esa zona o por la de allí pero por allí estaba llena de galli mismos por lo tanto no hay caballos ya no me diréis lo veo que manía con los caballos el caballo tiene si no sabéis tiene para llevarte mortero es un tameador impresionante si lo sabes llevar o sea si le metes el daño justo para que veas tú que más o menos los dinosaurios de nivel tocho te aguanten una coz ¿sabes? es lo mejor que hay para tamear bueno ahora ahora el único caballo que hay es el de antes este mojón ¿no? es que la faena es que por aquí hay los aurios y uno de los aurios encontrarme ahora una manada de los aurios sin armas es muerte pues nada compañeros no me voy a encontrar mi caballo bueno no encontré mi caballo y se murió joder ha sido el caballo que menos madurado que más me senta tú bueno todavía no habíamos cogido cariño pero yo que sé era joven por cierto creo que no se puede tamear brontos uy que bien el servidor es para mí solo me parece que no puedo tamear brontos así que me han fastidiado porque a mí el bronto me gusta llevarlo porque si tú le haces una plataforma encima ¿vale? y le pones una forja un par de forjas o un ¿pero qué? ¡ay! ¡ay el bronte especial! ¿qué le pasa tío? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿qué te pasa? míralo míralo ahora ahora espera ¿sobre qué está volando? flipas ¡ojo caballos! caballo de gran sabana que tú estás viejo y cansado mira el que me gustaba antes ala ni más ni más no, 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 no me cago tu prima la del pueblo no te tires para abajo no te y va ese tío para abajo se ha matado no te has matado pero te ha faltado el canto hunduro ¡uh! aquí tenemos otro o es el de antes a ver, a ver, a ver a ver ¿este qué nivel es? 170 bueno, pues es más nivel así que nada toma por saco la estética no me voy a poner nombre ¿sabes? porque viendo lo que me están durando viendo lo que me ha durado vale salud velocidad le he metido más velocidad que antes vale el daño por ahí se debe rondar así que resto a velocidad ahora le dejo un par de niveles para hacer la prueba madre mía vale también lo acabo de probar con un bicho que tiene una defensa que flipas así que vamos a probar aquí ven aquí 170 me he pasado con el me parece que me he pasado a ver está ahí el caballo ver por ese drop a ver que nos toca que así de paso hago pruebas de de daño con el caballo porque no lo tengo claro me parece que deben dar por ahí el daño claro a lo mejor ala que lo mejor ¿sabes dónde puedo mirar hacer la casa? en en el castillo que hay en este mapa sería una gran opción y probablemente si uy un mono y tal dicho no veo el aire para ahora pero si que estoy escuchando trodones es que por eso viene bien el caballo de primeras yo siempre he pensado que es de los mejores dinosaurios que puedes pillar bueno el mejor animal que puedes pillar en Ark aunque técnicamente el Equus no es un dinosaurio pues ya se me falta el drop me he quedado sin drop compañeros vale lo que voy a hacer es voy a hacerme una casita provisional por esta zona sabes por lo menos para ir cogiendo materiales y cogiendo metal y cogiendo algún que otra cosa algún que otro dinosaurio y depende de lo que me pongáis en los comentarios cambiaremos de zona o nos iremos ya a probar más mapas vale porque ya os digo la ventaja de este es que tiene más mapas este servidor así que claro que pasa que lo que me interesa es sacarme lo que es el el tech suficiente como para hacerme el transmisor tech y poder cambiar de mapa nosotros desde nuestra base venga espérate no me la juego prefiero matarme yo que el caballo que buena persona soy por favor vale así que entonces me llevo me llevo un bueno me lo también oye entera me también oye entera compañeros claro estos vídeos ya sabéis que lo primero es como tienes que fabricar la casa tienes que hacerte las 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 cosas y tal el pelagornis este de las narices los odio bueno no sé si el pelagornis es este o es el de donde montas y lo que voy a intentar es el diseño que me pasaron que pasa que yo no tengo ni para joler idea de hacer casas bien vale lo intento me gusta me esfuerzo o sea a vosotros diréis es una caja de zapatos os puedo asegurar de que me cuesta un montón hacer las casas mayormente porque no sé y y es eso ¿sabes? que me esfuerzo más de lo que de lo que parece es una caja de zapatos tío en serio es lo que sé hacer o sea me encantaría aprender o sea cojo diseños de unos de otros que yo intento pillar ideas pero luego lo voy a hacer yo no me gusta como queda lo tiro todo abajo lo vuelvo a empezar y digo a la mierda a hacer la caja de zapatos vale el drop estaba allí parecía que estaba más cerca vale pues mira esta es nuestra casa de toda la vida haré aquí una una casita pequeñica ¿sabes? para ir apañándonos y ir cogiendo pues eso ir pillando metal ir haciendo forjas etcétera voy a darme un pasito es que a lo mejor a mí que me gusta más no sé si lo podría hacer aquí porque no es plano del todo pero no sé porque como es que no puedo tío es que no no es ni medio plano no es que no sea plano del todo es que no es ni medio plano nada me toca hacerla ahí y ya os digo depende de lo que vosotros me valoréis lo que me pongáis en comentarios así que es importantísimo que diréis Romeo pues oye haz la casa y tal aquí o vete para otro sitio ya os digo que es una zona que va a ser muy provisional porque nos iremos a un mapa y a otro y ahora lo que va a hacer es un pequeño corte mientras farmeo la casa el agua y toda la pesca así que vendimos ahora vamos a ver ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.